Vamos con la final, señoras y señores de Indian Wells, quinta categoría, para ver a Federico Laborde y a Pablo Salaya. Gran partido, en un muy buen marco, el de hoy. Pese a que en muchos lugares de la capital, inclusive muy lejos, estaba lloviendo aquí, siempre jugando, poniendo la mejor. Y los chicos hoy desempeñando una final durísima, como uno puede hacer de otra manera, con Pablo a la defensa plena. ¿Eso no lo firmes? Sí, está, disculpen, pero esto va a quedar, va para el no tenis de hoy. Un Fede que confundió el deporte, pero bueno, hizo un touchdown. O un home run, mejor. Sí, sí, fue un touchdown, tenía un poco de suerte. Bien, bien, bien. Bueno, aquí está. La defensa de Pablo siempre impecable, lo puso en una posición de buscar rápido y no encontró. Eso lo pone en riesgo para lo que sigue. Ahí va. Ahora sí, Fede desde el lado par. Ahí va. Fede, vamos, Fede, que tengo la cámara. Fede, vamos, Fede, que tengo la cámara. Fede, que tengo la cámara. Ahí va, ahora por Zalaya, al saque, Fede va rápido a la red, buscando, apresurarse, en la definición, arriesga, comete error, Zalaya, que dice cero. Pablo, que todo, al menos lo intenta traer, consigue errar en esta oportunidad. Con el muy buen ataque de Fede, Smash. Buen, buen, buen planteo de nuevo, lo voy a buscar adelante, requiere hacer corto. Esa salida con Slice no le está temiendo de resultar. Y Pablo toma la ventaja con la posibilidad de cerrar su game de servicio. Efectivamente, queda entonces Pablo Zalaya, que ahora va al descanso.